Bueno, pues la morfopsicología es una supuesta disciplina, o sea, yo no sé hasta qué punto tiene fundamentos que pueden considerarse válidos o no, pero me importa un rábano, ¿vale? Literalmente me importa un rábano. Ni siquiera he profundizado, porque yo conozco gente que ha profundizado y que ha estado años y años estudiando morfopsicología y luego te cuentan cosas. Pues yo no lo pienso hacer y no os recomiendo que lo hagáis, a no ser que por lo que sea de verdad os apasione mucho. La morfopsicología lo que dice es que los rasgos de la cara están relacionados con los rasgos de la personalidad. Los rasgos de la cara están relacionados con los rasgos de la personalidad. Los rasgos de la cara están relacionados con los rasgos de la personalidad. ¿Por qué? Pues por un lado porque genéticamente los mismos genes que hacen que tengamos una cara u otra, quizás también tienen un efecto u otro sobre nuestra personalidad. Y además porque a lo largo que nos desarrollamos, a lo largo de nuestra vida, en función de nuestras experiencias, nuestros músculos, sabéis que a veces simplemente modificándolos, de qué forma se contraen los músculos, una persona puede cambiar muchísimo su aspecto físico, ¿no? ¿Eso lo sabíais? De hecho no sé en qué película de Schwarzenegger, futurista de ciencia ficción, hacen exactamente eso. Cogen los músculos de una persona y les hacen contraerse de forma distinta y le cambia la cara. O sea, un poco exagerado, ¿no? Pero probablemente sea verdad. Probablemente hay muchas cosas relacionadas con los músculos que nos afectan a la cara, o sea, a nuestro físico. Entonces, ¿qué ocurre? Que viendo la forma de la cara de una persona y sus músculos, podemos saber cuál es su personalidad, más o menos. Entonces, por ejemplo, zonas importantes. Zonas importantes. Vamos a dividir, ¿quieres venir un momentito? Vamos a dividir en tres zonas, ¿vale? Lo que es la cara. Entonces, está la parte superior, la zona media y la zona inferior. La zona superior, que además coincide bastante por donde tiene que estar el cerebro, ¿a qué parte a la referencia? ¿A las emociones o a los instintos? Pues a ninguna de las dos. A los pensamientos. Es una trampa, tranquilos. Voy a poner muchas, ¿vale? O sea, esta es la parte intelectual, la parte racional. Esta es la parte emocional. Esta es la parte emocional. Y esta es la parte instintiva. Si lo pensáis un poco, tiene hasta cierto sentido. Porque la parte racional coincide con la parte del cerebro, la parte emocional con los pómulos, con los ojos, que es donde se transmiten las emociones, y la parte instintiva con la boca, que es por donde se come, por donde se besa, etc. ¿Vale? Entonces, vale. Y si tuviese, por ejemplo, una mandíbula muy ancha o unos labios muy prominentes... Muy instintiva. Muy instintiva. Vale, muy bien. Te puedes sentar. ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo lo englobaríais? Predominantemente, ¿qué? Aparte de fe. Eso es publicidad y lo demás son cuentos. Pues yo lo veo muy, muy, muy racional, y también una parte emocional importante, porque fíjate, los pómulos aquí como sobresalen, bastante emocional. Y luego, controla sus instintos, ¿vale? Fijaos, pero sin embargo, daos cuenta de por donde le sale la barbillita. O sea, que cuando se deja llevar por sus instintos, estos pueden ser muy poderosos y tomar las riendas. Pero normalmente es una persona que controla más sus instintos que, ojo, que sus emociones. Sus emociones no las controla tanto. Gracias. Vale. Cuando se hagas una chavala de 22 años, que esté buenísima. Te va a molar, te va a molar. No, no, ya, ahora la jodimos, que morra. La cuestión es, ¿es buen síntoma o mal síntoma? Que te sientas incómodo. Yo diría que ni bueno ni malo. Simplemente es un síntoma, a lo mejor, fruto de falta de... Desde mi punto de vista es bueno. Desde mi punto de vista es bueno. Desde mi punto de vista, lo que a mí me dice es que, número uno, estás saliendo de tu zona de confort, lo cual siempre es bueno. Y número dos, muy importante, estás generando tensión sexual. ¿Vale? Entonces, si no eres gay... Que no es el caso. Que no es el caso, me imagino, si estás aquí. No, en absoluto. ¿Vale? El hecho de generar tensión sexual con un hombre, te genera incomodidad. Lo cual quiere decir que lo estás haciendo bien. O sea, a veces vamos un poco a llevarlo a situaciones límite, porque eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Luego, a veces hay chicas, a veces no. Pero en este taller lo que queremos es concentrarnos para luego esta noche hacerlo muy bien y que sea algo automático. Entonces, te felicito porque te has sentido incómodo, porque eso quiere decir que lo has hecho bastante bien. Pero, nos tenemos que imaginar cuando practicamos que la persona que tenemos delante es una tía. ¿Por qué? Porque esta noche, todo lo que vamos a tocar, bueno, miento, vamos a tocar a todo el mundo, pero tocar de esa forma vamos a tocar a las chicas. Entonces, nos tenemos que acostumbrar y tiene que ser como un reflejo. Tiene que formar parte de nosotros. Tiene que formar parte de nosotros.